Y la verdad os hará libres Gloria a Dios, oiga bien, ni su papá, ni su mamá, ni su mujer, ni su marido, ni su hijita que murió Va a venir a aparecérselo a usted, para decirle algo a usted Aunque aparentemente sea bueno Aunque aparentemente sea bueno el mensaje que le trae Vienen como con un mensaje bueno Y luego lo hacen a usted caer en obras demoníacas Dijo Jesucristo, nadie puede salir de aquí del paraíso Para allá, para el ave o el infierno Y nadie puede salir del ave o infierno para venir aquí al paraíso Y nadie puede ir de aquí a la tierra a llevar mensaje a tus hermanos Eso está en Lucas capítulo 16 Evangelio según San Lucas capítulo 16 Cuando un rico muere y se va al infierno Y grita porque está atormentado en la llama Y le pide que mande a alguien Porque tengo cinco hermanos que tampoco creen en la predicación de los pastores De Moisés, los libros de Moisés, de la ley No creen y han vivido como yo en la ignorancia Por favor manda alguno de los muertos Y Dios le dijo Si no oyen a los predicadores Que les predican allá Te van a hacer compañía a tus cinco hermanos ¿A dónde? Al Hades o infierno Hay que creer a la predicación de la palabra de Dios El que no cree a la predicación de la palabra de Dios Dios libra su responsabilidad No es que Dios te condena Tú mismo te condena Por no haber querido creer en Jesucristo y en su palabra No es que Dios condena Tú mismo te condena Dios te dice si crees serás salvo Si no crees serás condenado Automáticamente eso se cumple Eso automáticamente se cumple Si se aparta del pecado se consagra a Dios Que sea para el cielo de Dios Pero usted no cree a la palabra de Dios No se somete a la palabra de Dios Entonces usted mismo Se está enviando a la condenación eterna No Dios no te envía Tú te envías Tú te envías Tú te envías Oye bien Cuando tú desobedeces A la palabra de Dios Te revela la palabra de Dios Y nos toma como tontos Como ignorantes Como que somos unos vagos Unos irresponsables Unos torpes Gente que no tenemos eso Gente que no tenemos cultura O preparación Mira no hay educación más grande Ni hay sabiduría más grande Que esta La de conocer a Dios Y guardar los mandamientos de Dios Alabado sea Cristo Alabado sea Cristo Alabado sea Jesucristo Da gloria a Dios Da gloria a Dios hermano Por eso La Biblia dice El principio de la sabiduría Es temer a Dios Y guardar sus mandamientos El que no cree en Dios Y guarda su mandamiento Es un necio Por eso también dice la Biblia Dijo el necio No hay Dios Y se corrompieron Se corrompieron Los hombres y las mujeres No hay Dios No hay Dios que vea Que Dios ni que dio Dios es mi dinero Dios es mi trabajo Para mi Dios es la cerveza El sexo Así dicen los hijos del diablo Los que están endemoniados Para mi El cielo es la cerveza La bebida La droga El sexo Para mi Ese es el cielo Cuando yo me muera Que me entierren Que me tiren Donde quieran Es verdad que no importa Donde estén Están cuando te mueras Porque el cuerpo ya Se queda acá Pero donde va tu espíritu Donde va tu alma Debe preocuparte Porque ese si siente El espíritu y el alma Si van a ser atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Para siempre Eso lo dice la Biblia Y serán lanzados En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte segunda Hay dos muertes La primera muerte Cuando tu espíritu Y alma salen Del cuerpo Yo me muero esta noche Mi espíritu y mi alma Salen Mi cuerpo Se queda aquí Después que enterrarme Porque si no apesto mucho Pero mi alma Y mi espíritu Se van Con Dios A esperar El toque De la trompeta El toque De la trompeta Cuando Cristo Venga a buscar Los que son de También nosotros Nos levantaremos Y no del sepulcro No del sepulcro No Estaremos en el paraíso Esperando Y el paraíso Según el capítulo 12 De segunda De Corintio El paraíso está En el tercer cielo Aleluya Ahí Cerca de Dios Cerquita de Dios Aleluya Dios tiene un lugarcito allí Para todos los que mueren En Cristo Morir en Cristo es ¿Por qué ganancia? Porque ya no peligramos Te murió ya Sirviendo a Dios Está seguro hermano Pero usted es pastor Es predicador Es un fiel cristiano aquí ¿Sabe? El diablo tiene La cascarita de plátano Para que la pisoteemos Y rebanemos Y nos caigamos Nos lanza muchos dardos Muchos ataques Mujeres hermosas Bellas Que nos atraen Hombres Que atraen a las mujeres Hombres que las conquistan Que le mueven los ojos Y le ofrecen Maravilla, Villa y Castilla Pero también el diablo Ofrece dinero Negocios y trabajo Que no son agradables Delante de Dios Y engañan a la gente Y por un trabajo Estoy sin trabajo El único trabajo que hay Es trabajar en una cantina El único trabajo que tengo Es llevarme este paquetico De droga Y llevarlo desde Tal lugar digamos De allá de De Ingo María De Guano De ¿De dónde? De Uchiza De todos los lugares Por allá Llévate este paquetito Nada más Llévamelo a Lima A la calle Tal O te van a estar Esperando una persona Con un sombrero así Con una Chaqueta así Y va a ser así A la mano O hacer algo así Esa es la persona clave Tú entregale el paquetito Este Y tienes ya 300 dólares Para ti Uy Muchachos Y la gente Hacen todas esas cosas Hacen todo eso Tú no lo hagas No te dejes engañar Que traigas una cajita Adentro Con platanito Y con cositas diferentes Y en el medio Un paquete de cocaína Entrégame este paquetito Ya no no Revisa la caja Y me dan algo Aquí De los mismos hermanos De la iglesia Me dan algo pequeñito Porque yo no puedo cargar Paquete de nadie Cuando yo voy de viaje Y me dicen Llévame esto Yo tengo que revisar Y tengo que ver lo que hay Porque cuando me revisen Me encuentran eso Creen que soy yo Que estoy llevándolo No hermano Por eso que en el aeropuerto Le dicen Le han dado algún paquete a usted Usted preparó su maleta ¿Quién arregló su equipaje? ¿Dónde lo preparó? Después que usted lo preparó ¿Alguien más lo tocó? Todo eso le preguntan En el aeropuerto Pero aparte de eso Te la pasan por rayo X Y allí pueden ver Cualquier cosita que vaya Y cuando ven un paquetito Cerrado o algo Ábreme la maleta Y ahí cogen Y le hacen la prueba Cortan Y enseguida detectan Si va algo Ilícito Gloria a Dios hermano Se da cuenta Alabado sea el Señor Usted peligra acá Usted peligra de muchas maneras La pobreza Lleva a muchas mujeres A vender su cuerpo A convertirse en prostituta Y destruyen su hogar Sus hijos Se vuelven delincuentes Cuando se entera Que su mamá vende el cuerpo Lo hacen muy ocultamente Muchas mujeres Queriendo ayudar a sus hijos Están sin trabajo Y eso no es aquí en Perú Eso pasa Una mujer me llamó De allá de Italia Se fue de otro país A Italia Y que lo que hacía Prostituirse Con dos o tres hijos Ella mantenía a sus hijos Vendiendo su cuerpo A los hombres Se encontró con este programa Por televisión Aleluya Y llamó Acá Y me dijo Yo Practico la prostitución Aleluya Tengo un hijo Que está preso Y una hija Que está así Le dije Que triste Que usted tenga Que hacer esto Para que sus hijos Se vuelvan delincuentes Y prostituta también No me va a decir usted Porque he estado en Italia Que no hay trabajo Si hay trabajo Si usted quiere Hay trabajo Vaya trabajo Hoy entreguele su vida a Cristo Clame a Dios Y Dios le va a proveer Un trabajo Y no va a vender Su cuerpo Alabado sea El nombre de Cristo Gloria a Dios Alabado el nombre Del Señor Del Señor Hermanos Le dije El día Que usted Deje Esa condición Su hijo Sale de la prisión Y su hija Volverá con usted Pero comienza Usted Que es la madre A darle un buen ejemplo A sus hijos Busque una iglesia Entreguele su vida A Cristo Y la mujer Lo hizo Ese mismo día Se entregó A Cristo Hermano A las pocas semanas Nos llamó otra vez Reconocí la voz Me parece que la conozco Le dije Si Yo soy aquella mujer Que le llamó Que era prostituta Ya dejé la prostitución Estoy trabajando Ya mi hijo Salió de la cárcel Y mi hija Está conmigo Aleluya Alabado sea El nombre de Cristo Que grande es el Señor Cuanta gente Que ha estado En lo peor Hombres y mujeres Hoy son santos Aquí Son santos Porque que se separa Del pecado De la inmundicia De la cochinada Para buscar a Dios Y agradar a Dios Obedecer su palabra Es santo Y para ser santo En el cielo Hay que ser santo Aquí primero Si usted se muere Sin ser santo No va a entrar al cielo Usted no va a ser santo Después de la muerte Es una mentira Y un engaño Que después de 300 De 500 700 800 mil años Van a ser santo A un muerto No, no, no Es un engaño Una falsedad Una mentira Del diablo Usted se hace santo Aquí ahora Ante que usted muera Tiene que apartarse Del pecado De la maldad De los vicios De la cochinada De todo lo que es Negativo y contrario A la ley de Dios Y si usted Lo hace aquí Es santificado Y usted se muere Siendo santo Usted no va a ser santo Después de muerto No, tiene que ser santo Aquí ahora Escúchenlo bien Escúchenlo bien La Biblia dice Ser santo Como vuestro Dios Es santo Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado el nombre De Jesucristo Si usted quiere ir A la vida eterna Si usted no quiere ir A la condenación eterna Rompa A ahorita mismo En este momento Rompa su vínculo Con el diablo Con el pecado Con el mundo Con el adulterio La fornicación La prostitución Los vicios La mentira El engaño El robo Todo lo malo Que has estado haciendo Deja Rompe con todo Aunque te duela Aunque estás bien enamorado De un hombre Que no te pertenece Ese hombre tiene su esposa Y tú estás con ese hombre Esa mujer tiene su marido Y tú la estás usando A escondida Eres un adultero Está la maldición Sobre ti Y si te mueres Esta noche Te vas directo Al infierno No entrará Al reino del cielo De los cielos El adultero El fornicario La prostituta El homosexual La lesbiana El que habla mentira El que roba Engaña El que estafa El que hace maldad El que levanta Falsos testimonios Calumnias Mentiras Engaños Todo el que hace Todo el que hace Lo malo Dice la Biblia Es hijo De su padre El diablo Pero el que hace Lo bueno Lo recto Es hijo Del padre Eterno Al nombre de Cristo Al nombre de Cristo A su nombre de Cristo Dale gloria Y alabanzas Al Dios viviente Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Y Pablo Lo dice Pablo Aquí lo vemos Angustiado En la Biblia Aquellos hijos Que el ganó Y se volvieron Contra el Y hasta le cerraron Las puertas Y le arrancaban La tira del pellejo A Pablo Y a Pedro Y a Apolo Pablo dice Que iba a ir Pero dice Le he dicho a Apolo Que vaya Pero de Ninguna manera Pudo convencerlo Estaba bien herido Apolo Por todas las cosas Que los hermanos De la iglesia De Corintio Habían hablado De él Había sido Apolo Un pastor Poderoso En la palabra Poderoso En las escrituras Ferviente De espíritu Profundo En las escrituras Pero ahora Vino alguien De pastor Y voltearon La iglesia Contra Pablo Y contra Apolo Los que fundaron La obra En Corinto Y el papá De ellos Era Pablo Gloria a Dios Y tuvo que soportar Que le hicieran La vida Imposible Vivo Vivo Nos hubieran Tragado Si no hubiera sido La misericordia De Dios Antes Querían darme Los ojos La iglesia De los gálatas De los gálatas Como Pablo Que Dios Que Dios le pague Según su sobra Y Alejandro El calderero El calderero Me ha hecho Muchos males Mucho daño Se Alejandro El calderero Impedía a los hermanos Que fueran al culto Que daba Pablo Le estorbaba No vayan allá Donde Pablo Venga para acá Pablo anda mal Alejandro El calderero Me ha hecho Mucho daño De más Otro predicador Más que tenía Pablo Compañero Me ha desamparado Yéndose otra vez Al mundo Me ha abandonado Que triste hermano Eso no es de ahora Porque a Cristo Se lo hicieron también Ustedes saben Que a Cristo Se lo hicieron Gloria a Dios Eso ha sido Todo el tiempo De la familia humana En medio del pueblo De Dios Y en medio De todas las iglesias Cristianas Siempre han habido Problemas Y no dejarán De haber problemas Por eso Cristo dijo Necesario es Que hayan Escándalo O tropiezo Pero hay de aquel Por quien venga El escándalo Quien fomenta Un escándalo Hay de aquel Que fomenta Un problema Mejor le hubiera sido Que no hubiera nacido Que se ponga Una piedra De aquella grande Que había Que lo movían Los atlos Los mulos O los bueyes Para moler El grano O moler La aceituna Y sacar el aceite Era una piedra Grande Mejor que te ponga Una piedra grande Al cuello Y te lanza A lo profundo Del mar Antes de causar Un escándalo Antes de ser Tropiezo A uno de estos Pequeñitos Alabado sea Cristo Gloria a Dios Amados Este libro De Apocalipsis Nos revela Las cosas Que van a suceder Para que la iglesia Sepa Que no se acaba Todo cuando uno Se muere La muerte La muerte Es un Paso A la eternidad Saler de esta vida Llena de sufrimiento Y amargura De infelicidad Hermanos Para entrar En una vida Eterna Con Dios Por eso Es ganancia Morir Sirviendo a Cristo No todo Lo que dicen Cristianos Que se mueren Se van para el cielo No Los que viven Conforme a la palabra De Dios Que no le sorprenda A usted Creyendo que Porque viene aquí En la iglesia Que usted De esta iglesia Se va a ir para el cielo No Si usted no obedece Bien la palabra Y se ha escondido Está haciendo Cosas ocultas Todo eso está Registrado En los libros De Dios Y según Sus obras Usted Será Juzgado Dice la Biblia Y el ángel Me dijo Estas palabras Son fieles Y verdaderas Y el Señor Oiga El Dios De los espíritus De los profetas Que dice Ha enviado Su ángel Vea quien es Que le está mostrando A Juan Toda esta revelación De Apocalipsis Un ángel Otro ángel Otro ángel Ángel es diferente Aleluya El espíritu De los profetas Ha enviado Su ángel Para mostrar A sus siervos Las cosas Que deben Suceder Pronto Ahora dice He aquí Yo vengo pronto Bienaventurado El que guarda La palabra De la profecía De este libro Yo entiendo Que esto lo está Hablando Juan Porque cuando Se dice Esta palabra No estaba Escrito el libro Todavía Juan estaba Recibiendo La visión Pero él Escribe Lo que el ángel Le dijo Y el ángel Le dijo He aquí Dice el Señor Jesucristo No Vengo pronto Bienaventurado El que guarda Las palabras De esta profecía Amén Y luego Le añade Y de este libro Que estoy escribiendo Porque ese libro Es que registra La palabra Profética Gloria a Dios Verso 8 Lo aclara Yo Juan Soy el que oyó Y vio estas cosas Y después Que la hubo Oído Y visto Me postré Oiga esto Oiga atención Me postré Para adorar A quien A los pies Del ángel Que me mostraba Estas cosas Juan se quiso Postrar Se postró Para adorar A este ángel Resplandeciente Y glorioso Y poderoso Que hablaba Como Cristo Pero no era Cristo Salva mi hogar Salva mi familia Señor Libértame ahora Dile Libértame De toda maldición Que yo Que yo Y mi casa Estamos arrastrando Libértame Padre Toda maldición De mis padres Abuelos Bisabuelos Tantarabuelos Esa maldición Que estamos Arrastrando Se ha quebrantada Ahora En el nombre De Jesucristo El que acepta Cristo Se rompe La maldición No importa Que maldición Este arrastrando Cuando usted Recibe a Cristo Se va La maldición Y llega La bendición De Dios Reciba La bendición Ahora Toda persona Enferma Afligida Triste Toda persona Con trauma Complejo Que sufre De depresiones Cualquier Depresión Existente En una persona Que cree En ti Ahora Y que recibe Tu palabra Se rompe Ahora Esa atadura Esas depresiones Desaparecen Viene el gozo Viene la paz Viene la alegría Hecho fuera Todo espíritu humano Todo demonio Que está causando Depresiones En hombres Y mujeres Echamos fuera En el nombre De Jesús Todo demonio Que causa tristeza Angustia Depresión Salga fuera En el nombre De Jesús Ahora Liberta Padre A los oprimidos Por el diablo Los perturbados Por demonios Por espíritus Inmundos Liberta Ahora Padre Rompe Toda obra Del diablo Desbarata Toda obra Del diablo En los que reciben Tu palabra En los que creen En tu palabra Libertalos De todo vicio De alcohol A droga Vicio de juegos Mira cuantos Hombres Jóvenes Adolescentes Padres de familia Están en el vicio Del juego Metiéndose Metiéndose en casa De juego Arruinando su vida Su familia Y contribuyendo A los vicios Y a una riqueza Ilícita Una riqueza Diabólica Maldita La de las casas De juegos Dile a Dios Libértame De esta obra Diabólica Del juego El vicio Del juego Se ha lotado A las Barajas Las cartas Dile a Dios Libértame Del vicio Del alcohol De la troca Libértame Libértame De la prostitución Libértame Señor Dile a Dios Que te liberte Dile a Dios Que te salve Clama a Dios Ahora Dios te ama Dios puede cambiarte Y salvar tu alma Y perdonar tus pecados Dios no te desecha La vida dice Que Él venga a buscar Y salvar a los perdidos Y la verdad Os hará libres ¡Hasta la próxima! Dios te ama Oba Dios te ama Quade Todos DIX Subtitul產 Subtitulгов Debido Ad